¡Gracias por ver el video! Los niños de Huaraz están aquí en Lima, gracias a América Televisión, para difundir ese mensaje de amor que tiene el niño hacia todos nosotros. De tal manera que ustedes, a través de nuestro programa, han tenido la oportunidad de escuchar estas almas, estas voces y estos sentimientos que vienen de uno de los departamentos más bellos del Perú. Y hoy tenemos la oportunidad, indudablemente, de conversar con ellos, de estos niños que son nada menos que nostalgia de un país que ha sufrido mucho. Y bien, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien. Voy a preguntarles a ustedes, porque me han llamado por teléfono, y me han dicho, tío Johnny, ¿cómo se llama fulanita? ¿Cómo se llama el más chiquito y serio? Y cuando me dijeron el más chiquito y serio eras tú. ¿Cómo te llamas tú? Julio César Campos Alvarado. Muy bien. ¿Y el nombre tuyo? Melina Carrillo Sotomayor. ¿El tuyo? Manuel Alberto Collazo Sotomayor. ¿Y el tuyo? Miguel Manuel Villarreal Morales. ¿Y el tuyo? Elisa del Rosario Machuca Bola. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Conocían Lima anteriormente? Sí. ¿Y les gusta? Sí. ¿Los amiguitos que tienen acá los han saludado con mucho cariño? Sí. ¿Dentro de poco les han prometido irlos a visitar a ustedes? Sí. Bueno, sé que estudian y que son muy buenos estudiantes. El padre que los acompaña a ustedes me ha dicho que son buenos chicos. ¿Es cierto o no? Sí. Ustedes están estudiando en el Centro Base Santa Rosa de Viterbo, en Guaraz. Y Miguel, Julio, Manolo, Elisa y Melina, pues forman parte de este grupo de niños que nos traen el mensaje de amor a través de las canciones. Y yo quiero recordarles una vez más que no dejen de ninguna manera de adquirir ese disco que ya está en nuestros corazones y que solamente tenemos que salir a buscarlo porque en ese disco nosotros aportamos una labor grande que se hace justamente para el Centro Santa Rosa de Viterbo, el Centro Base. No se olviden. Bien, vienen más canciones y naturalmente el disfrute de todos nosotros los televidentes. Escuchemos. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!